Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. ¿Cómo se sienten así de cara a ver la película Historia del Rosario? Bueno, estamos muy emocionados, lógicamente ha sido un momento muy propicio la exhibición de esta película porque estamos en el mes de la madre y todo lo que nos acerca a ella y que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual es bienvenido y agradecido. Y lo vemos como eso, como un don y una gracia. ¿Y sabe usted que el Rosario ha transformado la vida de miles y miles de personas? Así es Padre, el Santo Rosario da una paz en el alma y ayuda a las personas a ir a Jesús por medio de la Santísima Virgen que estamos celebrando pues el mes de mayo. Y que se le pide pues a todas las personas del mundo que recen el Rosario, que ese es el mensaje que quiere la Santísima Virgen en Fátima para que se salven. Porque el que no reza el Santo Rosario pues no se salva. Así que hay que rezar. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por colaborar con Radio Claret. Estamos con Ilka, ella es feligrés del Santorio Nacional y la veo muy contenta, emocionada de cara a ver la película Historia del Rosario. ¿Qué le parece? Bueno, es una gran película espero porque es del Rosario y todo lo que es del Rosario pues es maravilloso. La Virgen nos ha invitado y creo que me regaló este etiquete para venir a ver el Rosario, a saber cómo programárselo a demás personas y enseñarle que el Rosario es lo mejor del mundo para salvar el mundo y llegar a la paz. Muchas gracias. Estamos con Emito Cayo, el señor Freddy, él también va a participar de la premiere de Historia del Rosario, la película de Goya Producciones. Señor Freddy, ¿qué significa el Rosario para un cristiano, para un católico? La mejor arma para la vida, es el concepto que yo tengo de ella. Con el Rosario usted consigue lo que quiere y lo que no quiere también, siempre y cuando todo sea por la mano de Dios. Estamos en el mes de mayo y esta película ha llegado como anillo al dedo para recordar que María nos quiere ayudar con esa arma especial. Y especialmente nos dice que es la mejor arma para poder conseguir la paz en cada país, la paz en el mundo, la paz en los hogares y eso para mí es primordial. Bueno, espero que disfrute la película y que tenga esa oportunidad de ver los testimonios de los cuatro continentes que hablan acerca de cómo María ha tocado el corazón de tanta gente. Yo creo en eso y lo quiero ver porque yo soy, nosotros, mi esposo y yo, somos testimonios de los milagros del Rosario. Estamos con Lupita, Feligrés del Santorio Nacional. Acabamos de ver la película Historias del Rosario. ¿Qué le ha parecido? Bueno, padre, ¿qué le puedo decir? Pensé que iba a haber más de lo mismo, pero no, ha sido conmovedora, realmente conmovedora, reveladora, porque es que uno piensa que la fe es algo intangible, pero ahí se pudo ver la fe en acción, tocarla. Estoy muy emocionada realmente, encantada. ¿Invitaría usted a otras personas a que vengan la próxima semana a ver la película? Por supuesto, esto hay que verlo, esto no se lo pueden perder porque es una renovación de la creencia en Cristo Jesús reforzada por nuestra madre María Santísima, quien como ella, para enseñarnos mejor el camino a su hijo. Bueno, muchas gracias por participar. Entonces, ¿a qué le pareció la película? Excelente. Muchos testimonios. Aquí estamos rey en Panamá, en la fe, pues, porque no estamos expuestos en nuestro cuello como esas pobres personas allá en estos países. Tenemos que cobrar mucho por esos cristianos y, bueno, apoyarlos en todo lo que podamos. Muchas gracias por participar. Gracias, padre. Hasta luego. Chao. Venga, venga, venganme por acá, no se me vaya. Quisiera que compartiera con nuestros oyentes y televidentes qué le ha parecido la película. La verdad que es muy interesante, muy buena. Lo único que quedó es sentir ese del joven, el militar, que después de haber pasado todo lo que pasó con el rosario en la mano, y al final, pues, perder esa fe, esa esperanza y la devoción. Esa es la parte que me ha dejado un poco impresionada. Bueno, muchas gracias. Pero muy interesante. Muchas gracias, Johanna, por participar. Gracias, padre. Tenemos otras hermanitas del santuario. ¿Qué les ha parecido la película? Todo muy bonito y cantamos y todo lo que hicimos con la película. Un buen mensaje, se lleva para la casa. Claro que sí. ¿A usted qué le ha parecido? Sí, me parece. Sí, me parece. Excelente. La madre siempre luciéndose. Me alegra. ¿Qué le ha parecido la película? Muy bien, padre. Realmente muy digno de ponerlo en práctica, definitivamente. Es un ejemplo a seguir. Gracias. ¿Qué le ha parecido la película? ¿Cómo han resultado sus impresiones? Es un mensaje y vemos el poder que tiene el Rosario de la Virgen. Y que sigan pasando más películas como esa. Claro que sí. Muchas gracias. Y quiero otra. Eso, muy bien. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué les ha parecido la película Historias del Rosario? Excelente. A mí me va a dar mucho más ganas de rezar la obra. Así que es muy buena. Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, aquí tenemos otra hermanita del Santuario. ¿Qué le ha parecido la película? Maravillosa, padre. Maravillosa. Muy, muy emotiva. Llega muy fuerte. Bastante fuerte. Bueno, bendito sea Dios. Qué lindo que vienen en pareja también a ver la película. ¿Qué les ha parecido la película? Cuéntenos. Me gustó porque enseña a los jóvenes que no creen a rezar el Rosario. Bendito sea Dios. ¿Y la mamá qué dice? Ay, yo estoy súper encantada con la película. Ojalá que todo el mundo pudiera venir a verla y apreciar esa sensación de alegría que le da cuando uno ve todos estos testimonios tan bellos. Muchas gracias por participar. Bueno, estas son las impresiones de nuestros hermanos que han venido acá a Multicentro a ver la película Historias del Rosario. Ha dejado una bonita enseñanza. Tengo a más gente por acá. Quiero que me comparta sus impresiones. Si le gustó la película, si no. Ay, me encantó. Estaba divina. De verdad que son historias reales. Y cuando las historias son reales, el corazón se te agranda. Porque realmente al final te das cuenta de que el Rosario es el arma más grande que uno puede tener en la vida. Así que a rezar al Rosario y a rezar a la Virgen María. Bueno, muchas gracias por participar. Dios la bendiga. A ver si tomamos alguna impresión más. A ver cómo le pareció la película Historias del Rosario. Cuéntenos. Me pareció muy linda, muy emocionante. Yo soy una fanática de la Virgen María. Así que, madrecita, gracias por esta oportunidad que me has dado de venir a ver esta hermosa película. Bendito sea Dios. Gracias a usted por participar. Gracias. Gracias. Tenemos más testimonios por aquí. Quisiera compartirnos un poquito de cómo les pareció la película Historias del Rosario. Fantástico. De verdad, muy emocionante. Nos llegó mucho. Es impactante todos los testimonios de las personas. Que a veces uno no lo cree, ¿no? Y acá ya había algo que te daba el testimonio y te hacía de que, wow, definitivamente el Rosario es algo poderoso. De verdad, fue muy buena. Fue muy lindo. Muy lindo porque nos hizo una forma más de asegurarnos nuestra fe, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo que han salido ya todas las personas de la sala. Ha sido una bonita experiencia recogiendo testimonios de todo el mundo, de situaciones límite en la que la Virgen María ha intervenido en la vida de los pueblos y las personas. Dios les bendiga. Sigamos en sintonía con Radio Claret Televisión.